Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, yo soy Patri Jordán y hoy os traigo una rutina sensación cero para trabajar las piernas. Venga, nos colocamos y vamos a empezar con el primer ejercicio cuando suene la señal. Preparados, talones arriba, elevación lateral, talones, elevación lateral primero con una pierna y luego con la otra, flexionando un poco la pierna de apoyo. Venga, 8, 7, 6, 5, vamos, 4, 3, 2 y 1. Venga, me quedo aquí arriba subiendo y bajando los talones, apretando el glúteo. Es importante apretar la musculatura. Venga, arriba apretando, vamos, arriba, arriba, no pares. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Vamos, me quedo arriba cortitos aguantando. Venga, 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 que puedes, aguanta aquí. Aprieta fuerte, glúteos, piernas contraídas, aguantando. 8, vamos, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Cambio. Elevación lateral todo el rato con la misma pierna, aguantando el equilibrio y flexionando la pierna de apoyo. Vamos, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. Venga, arriba, arriba, controlando el movimiento, flexiona las piernas. Bien. Bien. Venga, que puedes. Sigue un poquito más. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Cambio. Cambio. Estiro y toco el suelo, toco talón. Abajo y arriba esa pierna, toco talón. Todo el rato en el mismo lado. Abajo, 8, 7, 6, vamos, 5, 4, 3, 2 y 1. Cambio. Cambio. Hacemos lo mismo en el otro lado. Toco, estiro al suelo, toco, estiro y toco suelo. Venga, no pares. 8, 7, 6, 5, vamos, 4, 3, 2 y 1. Cambio. Toco la parte interna, sentadilla. Toco, sentadilla. Alternando las piernas, apretando el glúteo al subir, sin que la rodilla sobrepase la punta del pie y con una buena posición. Es importante para no lesionarnos. Así que dale, dale duro. Abajo aprieto y arriba toco. Abajo aprieto y arriba toco. No pares. Sigue. Y cambio. Aguantando 3 y arriba. 1, 2, 3 y arriba aprieto. 1, 2, 3 y aprieto. Venga, un poquito más. Últimas. 4, 3, 2 y 1. Vamos allá. Aguantamos unos segundos y arriba. Ahora sin rebote. Aguanta 3 y aprieta arriba. Aguanta y arriba. Baja todo lo que puedas. Venga. Fuerte aquí. Sigue un poquito más. Vamos, vamos. Últimas. Abajo. Aguanta. Arriba. Y la última. Cambio. Toco a un lado y al otro. Abrimos a un lado. Toco suelo. Abro al otro. Toco suelo sin parar. 8, 7, vamos. 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Cambio. Atrás. Trancada. Espalda rectángulo de 90 grados con la pierna de delante. Abajo y al centro. Abajo y al centro. Todo el raro con la misma pierna. No cambies. Venga, que puedes. Últimas. 4, 3, 2 y 1. Cambiamos. Hacemos lo mismo. Por la otra pierna. Abajo y regreso. Abajo y regreso. No pares. Espalda recta. Espalda recta. Mantente aquí. Vamos. Últimas. 4, 3, 2 y 1. Intercalamos las piernas. Estiramos los brazos al frente. Estiro atrás. Venga, con una pierna y con la otra. Hasta abajo. Bien. 8, 7, vamos. 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Zancada cruzada por detrás, marcando el codo a un lado y al otro. Sin prisa. Bien. Bien. A un lado. Y al otro. No pares. Vamos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Cambio. Cambio. Talones arriba. Bajo zancada. Al centro. Talones arriba y bajo zancada. Siempre pasando por el centro. Cambiando las piernas. No pares. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Cambio. Cambio. Abrimos las piernas. Rodillas hacia afuera. Y hacemos movimientos cortitos. Aguantando. Apretando el glúteo. Controlando el movimiento. Venga, ¿cómo están esas piernas? ¿Vamos bien? Sí, claro que sí. Venga, sigue. Últimas. 4, 3, 2 y 1. Cambio. Subo talón. Dejamos caer el peso en la rodilla sin que sobrepase la punta del pie. Todo el rato apretando en el mismo lado. Bien. Vamos. Sigue. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Cambio. Seguimos con el mismo movimiento. Vamos, vamos. Ahí. Arriba ese talón. Va. Sigue un poquito más. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Me quedo con esta posición y movemos los brazos de esta forma como si fuera un manillar. Moviendo un poquito la cintura apretando el abdomen. Fuerte. Vamos. Sigue, sigue. Un poquito más. Son los últimos segundos. Aguanta. 1, 4, 3, 2, y 1. Y listo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Podéis hacer más repeticiones, hacer otra de mis rutinas, hidrataros después de hacer ejercicio y combinar las rutinas para que así el cuerpo no se acostumbre y tengáis los mejores beneficios. Os espero en todas mis redes sociales, en todos mis canales y en la web de gymvirtual.com donde tenemos los calendarios de entrenamiento y muchísimas cosas más. Yo me despido aquí, me quedo con mi Power I Cero y nos vemos en la próxima rutina. Chao. 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 Chao.